Acogiendo la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juzgado con función de control de garantías de la Jagua de Ibrico Cesar, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Eduardo Tarazona Villamizar, presunto responsable del delito de tráfico o fabricación de estupefacientes. En estos mismos hechos también resultó involucrado Carlos Alberto Padilla Torrado, a quien el juez le otorgó libertad. Esta medida fue apelada por la Fiscalía. Las dos personas fueron capturadas en flagrancia por uniformados de la Policía de Carreteras la noche del pasado 9 de marzo, cuando se movilizaban en un vehículo por el kilómetro 42 de la vía San Roque de La Paz. En medio de un procedimiento de registro de los uniformados se encontraron una caleta en el tanque de combustible del vehículo, en donde eran transportados siete paquetes rectangulares envueltos en bolsas plásticas. También fueron hallados 18 paquetes más en la parte trasera del automotor con 25 envoltorios, cuyo contenido dio positivo para cocaína.